Vale compañeros, tenemos un gabet Me gustaría pulverizar este mapa, vale Y llegar a la olea 3 antes de comenzar con otros mapas, vale Me gustaría explotar este, quemarlo Y ya cuando haya llegado a la olea 3 Ya pasar a los otros, vale Pero primero quiero pulverizar trituradora, tío Que es mi favorito Y es en el que quiero llegar al menos a una tercera oleada, vale Ya Ya había entrado un poco, vale Así que mejor me voy a calmarte Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Vale, vale, a uno Vamos, entra los zombies, entra los zombies Vamos, corre, 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 bien Uno ha noqueado, dos ha noqueado Cógelo, vale Vamos, vamos, vamos Cabezazo Corre, 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 corre A tu casa, bebé A tu casa, madre Corre, de aquí, de aquí, de aquí No No puedo, uff Madre mía, madre mía No tiene agarre No tiene agarre Tío, que está haciendo Madre mía, tío Un maldito perro, tío Nada con un perro, tío Joder Pinche gambes, tío Pinche boludo Joder, tío Venga, venga Venga, va, joder Vamos Vamos Cárgate, cárgate, cárgate Vale, a uno Sí, vamos, vamos, vamos Entra los zombies, entra los zombies Entra los zombies Vamos, vamos Vale, con todo Bien, cuidado, cuidado Cuidado No, 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 no No, buh Vale, cuidado Corre 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 Me había tragado, tío Joder A tu casa, bebé Bien, joder Vale Ya hemos conseguido Matar al primero Aunque hay ese con suicidio Claro Madre mía, tío Lo que me va a costar Llegar a una tercera oleada O sea, esta serie puede Durar tres o cuatro vídeos, tío Corre, corre, corre Cuidado, cuidado Vale Mejor táctico, táctico, vale Cuidado Vale Vamos Vamos Joder, tío Siempre está noqueado Joder Corre, corre Cabezazo Vamos Métele Métele Joder, a ti, salé Vamos Corre, corre Cuidado, cuidado, cuidado No, otra vez, otra, otra, otra vez No, otra, otra vez No, otra vez No, otra vez No No te enganches De ahí Y se, y se, y se Engancha de ahí, tío Madre mía Vale, otra vez Se, le había tragado, eh Al bebé Se, le había tragado al bebé Vale, corre, corre Empezar No, ¿qué haces, tío? Madre mía Banda Vale Local Vamos Si, fútbol Vamos Hola, trituradora Vamos Madre mía, tío Este jodido mapa Es infernal, tío Es el infierno Joder Es un infierno Corre, corre Vamos Entra los médicos Los médicos Se han cambiado la skin Cuidado, cuidado, cuidado Vale Ahora son Verde pistacho Vamos Corre, corre, corre Vale Pégale, pégale Joder Madre mía Siempre estoy en el suelo, tío Siempre estoy durmiendo Madre mía, tío Maldito holgazán, tío Es un, es un maldito holgazán Corre, corre Cuidado, cuidado Cuidado Salta, salta, salta Vete de aquí Vete de aquí Por favor Por favor, huye Corre, 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 corre Vale, vale, vale Cuidado Cuidado El bebé, tío El maldito bebé, tío Vale, corre Ahora sí, ahora sí Aprovecha, aprovecha, aprovecha Aprovecha Vamos Corre, cuidado Levántate, levántate Vale Bien, vale Vale, vale, vale Corre, corre Cuidado, cuidado, cuidado Vale Corre Este se pela con todos, tío Con las vallas y con las puertas Con todo Vale, vamos, vamos Maldito obrero, tío Maldito obrero Vale, cuidado Vale Corre Vamos Vamos Corre Vale Vamos, joder Corre, tío Corre, 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 corre Vale Cuidado, cuidado, cuidado Vamos Vamos, joder Haz algo, tío Haz algo Haz algo, corre Vale Vamos Vamos No, no he podido No he podido No he podido Vale, vale, vale Corre, 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 corre Vamos Pégale Vale Creo que le ha pegado a su propio compañero Cuidado Está pegando hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás, tío Está pegando para atrás No No Vale Bien, 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 bien Bien, bien, bien Vale, joder Ahora sí VAM VAM Cabezazo VAM Vale, corre, corre Al guano, al guano, al guano Bebe, al guano Vete al guano, bebe Hostia, no, no, no Me he quedado Me he caído Por el otro lado Madre mía Corre, corre, corre Corre Engánchate Vale, bien, bien, bien ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No Me he caído otra vez Madre mía No puedo Corre Corre, corre Bien Bien Hacia la derecha Ahora sí Vamos Vamos No puede Vale, pues me voy Aquí Y nado Y nado Y nado Vale, cuidado Corre Corre, inicio Uf Justo a tiempo Madre mía Qué timing Vale, vale Entra, entra, entra Corre, corre Pégale Pégale, tío Pégale Vale, cuidado Corre, corre, corre Vale Vamos No, siempre está ahí Es que Quiere la muerte Joder Vale, está desmayado Pero su Maldita Mamá, tío Corre, corre, corre Vale Siempre está en Joder, tío Madre mía De verdad Oh, madre mía Ya ver tú ¿Dónde voy al bebé, tío? Ya ver tú el bebé ¿Dónde va el bebé? Vale, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Corre Vamos 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 Corre, corre, corre Vale Vamos Cuidado Vale Vale Les hago el lío Le hago el lío Cuidado Vale Noqueales, tío Si es que ya ni noquea Joder Ya ni noquea Pégale A ti sale Joder Madre mía, tío Vale Corre, corre A la mamá A la mamá A la mamá Bien Vamos Cuidado Corre Escapa de aquí Por Dios Escapa de aquí Tío Vale Escapa, escapado Corre Están ahí Están ahí Pégale el cabezazo Corre Vale Cuidado No Se ha escapado Se ha escapado De verdad Que asco Tío, de verdad Que asco Joder El maldito bebé Dios Cuando vi al bebé, tío Madre mía Vale Joder El bebé Madre mía El bebé ¿Dónde vaya el bebé, tío? Corre, corre Vale No Uf Madre mía El rompe puertas, tío Corre, corre El bebé El bebé Vamos Al guano Al guano El carajo El bebé Ya, tío Madre mía Lo que me ha gustado, tío Uf Que da Este, tío Vale Corre, 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 corre Corre No Corre Vale, bien Noqueale, por favor Solo tienes que noquearlo, tío Solo tienes que noquearlo Van Ven a qué Vale, corre 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 Vamos ¿Qué haces? ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? Qué Qué falso, tío Qué falso Si le da el pase, joder Dios, qué asco de juego De verdad Qué asquerosidad, tío De verdad No puedo, tío No, no puedo O sea No puedo pasar de la 1 Madre mía, tío ¿Cómo se puede ser tan jodidamente manco, tío? O sea Creo que solamente he llegado A la 2 En 2 vídeos, tío O sea Es una vergüenza, tío Dios De verdad Qué asco, tío De verdad Qué asco Nada Ya están Noqueados De verdad, tío Qué asco de personaje De verdad Me lo voy a cambiar No, para el próximo vídeo Me cambié Estaba socia gorda, tío Corre, corre, corre Corre, corre Vamos, vamos, vamos 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 Es que siempre estás en el show De verdad, tío Qué asco de personaje, tío Haz algo y no te Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Corre No puedo hacer nada, tío No sirve para nada, tío Madre mía De verdad Corre Dale la vuelta Mejor Yo me voy Por aquí Vamos Corre Aléjate Joder, aléjate Es que no me puedo ni alejar Tío, de verdad Dios Cuando vengas, tío Vamos Vamos Nada Noqueados De primera, tío De verdad Esto 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 está roto, tío Esto está roto Corre, corre, corre Noqueales Noqueales, tío Nada Siempre me noquean a mí ¿Qué dices? No pega No pega Da Caramelo el imbécil De verdad Madre mía No No puedo, tío No puedo No sirve para nada, tío No sirve para nada No sirve para nada, tío Nada Siempre a mí, tío Siempre a mí Venga Al guano Le había dado el pause Juego asqueroso Le había dado el pause Dios, ya no Mira A A la próxima Rompo el botón, tío A la próxima rompo el botón De salir O sea Lo hundo, tío Lo hundo Dios, de verdad Qué asco de mapa De verdad, tío Qué ganas tengo ya De mandarlo al guano Y ya, tío De verdad De llegar ya a la 3 Ya, joder Es que no puedo pasar Ni de la 1, tío Esto Esto es penoso, tío O sea Esto es penoso No quédalo ya Madre mía ¡Bum! Y este también Este también Vamos No quédale Nada Siempre a mí, tío Siempre a mí Vale Vamos ¡Bum! Ven aquí Vale Corre Nada Ahora se mete el bebé Dios Qué asco de bebé De verdad, tío Qué asco de bebé No No puedo No pega No pega Dale Corre Nada No puedo, tío O sea No puedo Vamos ¡Bum! Qué asco de bebé, tío Vale No queda el bebé No queda el bebé, tío No puedo No queda el asqueroso, bebé No entiendo ya Lo que me está pasando La verdad, tío No lo entiendo ya, tío O sea No entiendo ya Lo que me está pasando Con el asqueroso De qué lado, tío No lo entiendo De verdad, tío No entiendo Yo jamás he sido Tan jodidamente Banco Joder Qué inútil que soy Madre mía, tío Vale Corre 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 Vamos Pégale 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 Corre Corre Vamos 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 Nada Si es que me están poniendo fino, tío No puedo ¿Qué haces? ¿Dónde vas, tío? ¿Dónde vas? Suicidado Vale, vale Bien Vale Nada Siempre me noquean a mí, tío Vale Vale Corre, corre Vamos Súbete ya, tío Es que no puede ni subirse Madre mía Madre mía Nada Vale Venga A tu casa Ven aquí Ven aquí Ven aquí, tío Ven Nada Y Joder De verdad Y no pasa, tío Y no pasa Vale No que ale Nada Nada No puedo De verdad, tío No puedo No que ale Ya Voy Vale Cógele Vale No le coge Cógele Sube Sube Sube, sube Sube Vamos Corre Corre Pégale Vamos, vamos, vamos Pégale tú También Corre, 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 vamos Corre Vale No me agarres Corre, corre Vale Sube Sube Vale Subo, 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 subo Vale No que hago A tu casa, joder No, 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 no No, no, no es justo, tío Madre mía No, no he pasado de la una en todo el vídeo Madre mía Que asco de juego, de verdad Vete al carajo ya, ojo asqueroso Que te vayas al carajo ya Tío De verdad, tío O sea Ojalá revinte, tío Ojalá explote el juego, de verdad Ojalá explotase, tío No puedo, de verdad, tío Estoy harto ¿Qué haces, juegasqueroso? ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces? Ahí Imbécil De verdad, tío Esto, o sea Estoy ya al 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 jodido límite, tío Esto, esto Estoy al límite Ya, joder Estoy al límite Ya, juegasqueroso Nada, es que Venga, boom No Coge lo Imbécil Venga A los dólares A los dólares Nada, tío Joder, tío Siempre está noqueado De verdad, tío Siempre está noqueado Vamos, vamos Joder, vamos Vamos Corre Corre, corre, corre Nada, es que Increíble Ya no hemos cargado Vaya, tío Madre mía Cómo va a quedar esto De verdad Cómo va a quedar el mapa Vale, corre, corre, corre Vete, vete, vete No te atranques Joder No puede pasar por las puertas Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Corre No ¿De qué te ríes? Ven aquí Ven aquí Dime la cara Mira aquí Mira aquí, bebé Si levantas ni nada Directamente Al guano Corre Nada Otra vez Otra vez Otra vez Corre, corre, corre 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 Dale el pase Vale, vamos Le da uno Corre, corre, corre Corre, corre Vamos Nada Directamente Venga Joder, tío En el aire, tío En el aire Joder En el aire Corre Corre Vamos Vamos No quedaré Vale Corre Vamos No puedo, tío O sea, me está costando la vida, tío Me está costando la vida Vamos Corre Corre Vamos Nada No puede, tío Estás un rato en el suelo Vale Noquea el bebé Bum Bebecito Bum Bum Pégate tú Bum Entra, 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 entra Vale, rompe puerta, vale Corre, 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 corre Pégale, pégale Joder Cabezazo también Corre Vale Corre, corre, corre Sube, 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 sube Cabezazo Bum Otra vez Otra vez noqueado, tío Pégale cabezazo Bum Vale, vale, vale Corre, corre No puede cabezazo, tío Rompe la puerta Bum Otra vez, tío Otra vez Otra vez No Vale Corre, sube Sube Vamos Vamos Bum Bum Rompe la puerta ya Levanta el tele León Está siempre acostado, tío Maldito Holgazán Corre, corre, corre Corre No puedo, tío No puedo No puedo Es imposible No puedo No cale, no cale, no cale Vale No cale Vale Cógelo Cógelo, cógelo Cógelo a él Cógelo a él Corre, cógelo a él Corre Cógelo Cógelo a él No, no, no Si no me tiro yo Bum Corre, corre, corre Pasa, 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 pasa Vale Corre No te agarre No te agarre Tío, dos minutos Para una pincholeada, tío No, el obrero El obrero El obrero Socorro Socorro No quédalo No quédalo Corre, corre, corre No Socorro Socorro No Me persiguen Me persiguen Me persiguen Me persiguen No ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Corre Vale Menos mal He conseguido escapar No Los tra por mí Corre No No, 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 no No, 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 no Qué asco de juego asqueroso, tío Qué asco de juego asqueroso, tío Media hora para llegar a una oleda o dos para eso, tío Vete al carajo, juego asqueroso No puedo, tío No De primera Uno solo Uno solo y ya me ha noqueado Venga ya, tío Venga ya Esto está mal, tío Esto está mal Madre mía No Ya está Directamente, tío O sea Directamente Vamos, vamos, vamos Corre Levántate Levántate Da puñetazo Joder Vale Corre, corre, corre Vamos Ya está Rompe la valla Rompe la valla Rompe la valla Vamos Corre Vale Uy, el bebé Ya estoy, el bebé Ahora, ¿dónde está? ¿Dónde está, tío? Madre mía Madre mía En bandeja de plata, tío En bandeja de plata Corre Cabezazo ¡Bum! 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 Tu casa, bebé Corre, 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 corre Vale Se, se, se hunde Se hunde Y yo también Y yo también Y yo también Ah, de verdad Esto, o sea Estoy tan harto ya de esto, tío Estoy tan harto, tío Al final me da algo, tío Corre, 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 corre Vale No quedado Y a la primera ¡Bum! ¡Bum! Cógelo, cógelo Coja al bebé, joder Coja al bebé Coja al bebé No puede coger a nadie ¡Bum! Corre, corre Pégale el cabezazo Vamos Corre Nunca puedo hacer nada, tío No me sale nada No me sale nada, tío No, no me sale nada O sea Estoy quemado, tío Esto, esto Estoy quemado ya Estoy quemado ya Vale, vale Corre, corre, corre Escapa, escapa, escapa Vale Escapo, escapo, escapo Cuidado Me rodean, me rodean Me rodean, me rodean Me rodean, tío Me han rodeado Cuidado ¡Socorro! No, 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 no Vale Pégale, pégale Joder ¡Bum! 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 Maldito cabezazo en el aire, tío Tío No Vale Al guano, al guano, al guano Corre Vale Cuidado, cuidado, cuidado Vale Rompe puerta Rompe la puerta No, tío O sea, no, 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 no No, corre Uf Madre mía De la que me he escapado, tío Corre No Otra vez no he quedado, tío ¿En serio? Otra vez no he quedado No, no, os prometo Que al próximo vídeo No me cojo esta, esta, esta basura, tío Esta basura Ah, vale Que el puñetazo No me lo puedo creer No me lo puedo creer Es con, es con la F, tío Es con la F ¿Qué dices, tío? No Me he equivocado los controles, tío No, 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 no Vale, corre Corre A tu casa, bebé A tu casa, bebé Vamos Pégale cabezazo No, no, se ha agarrado Se ha agarrado Árbitro Acostadito Corre, corre Como suba Madre mía Madre mía Lo quería hacer No, 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 no Que me hundo Que me hundo Que me hundo No se está agarrando Se agarra, se agarra Vale, corre Corre Y me Deja aquí el asqueroso, tío Y me deja aquí ¿Qué dices? ¡Oh, lo que he perdido! ¡Lo que he perdido! Vale Me voy a cambiar los controles, tío O sea Me está vacilando Vale O sea Eres imbécil Y lo... A ver Vale Bien Salte Y salte ¡Joder! Madre mía, tío Que asco de juego De verdad El maleto es un caracol Vale, controles Madre mía Lo que estoy sufriendo, tío O sea No me lo puedo O sea Esto no se lo deseo Ni a mi peor enemigo Tío Lo prometo Izquierdazo Derechazo A la F y a la G No, no A ver Izquierdazo Prefiero A esta tecla No puedo Y el derechazo O sea Al clic derecho Del ratón No sé si se podrá La verdad No lo sé Bueno Creo que así Ya estaría bien No se ha guardado No sirve Madre mía, tío Joder Madre mía Joder ¿Por qué, tío? Entonces ¿Para qué sirve El clic izquierdo De ratón Para nada No sirve para nada, tío ¿Veis? Vale Venga, va Comenzamos Vamos Madre mía, tío Oh Venga ya ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? ¿Cómo puede Volar tanto Con lo gordo que está, tío? Es increíble Vamos, vamos, vamos Vamos Cuidado Vamos Vamos Venga Venga A tu casa Venga Venga, uno menos Ven aquí, bebé Ven aquí No Te voy a noquear Ya verá ahora Ya verá ahora, bebé Madre mía, bebé Corre, 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 corre Vamos 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 Que la agarre Agárralo Nada No la agarra Corre Otra, otra vez Noquéalo Noquéalo Madre mía, tío Madre mía Vale Madre mía ¿Cómo te noqué yo? Madre mía Vale Riete ahora Riete ahora Vamos Vamos No puede No puede, tío No sirve para nada, joder Es que no sirve Para nada, tío Vale Vamos Vamos Venga ya, joder Vamos Corre, corre Vamos Joder, de verdad Qué asco de bebé De verdad, tío No puedo No puedo con un pinche bebé Vamos Vamos Pasa, 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 ya, tío Pasa ya Madre mía No puede, de verdad No puede pasar, tío No puede pasar No puede No puede pasar Me está esperando, tío Madre Madre mía, tío Madre mía Corre Corre Vamos Joder Madre mía Madre mía No puede ahora Joder Te gusta la vida Vamos Noquéalo Oh, ya ves tú el bebé Madre mía El bebé Ya me está empezando Ya Oh, tío Corre Corre Vale Vamos 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 Cógelo Cógelo, tío Cógelo Vale A tu casa No Y se salva No te va a salvar Corre Corre Que asco Que asco Que asco Se le da el pase Vaya De verdad Vete al carajo, tío Vete al jugar No juego asqueroso No De aquí no me voy, tío De aquí no me voy Otra vez El asqueroso juego Tío Madre mía De verdad Esto cuántos bugs tiene, tío Cuántos bugs tiene esta asquerosa basura De verdad Mira Ojalá Que te muera Juego asqueroso De verdad, tío Estoy harto ya, tío O sea Estoy ya muy quemado Ya de esto, tío De verdad, tío Es impresionante, tío Es impresionante Dos minutos y medio Pa' una aliada Venga Nada Tampoco, tío Pero dale el cabezazo Joder Dale el cabezazo, tío No sé nada, tío No No vale pa' nada Esta Basura No vale pa' nada Nada Me está esperando, tío Me está esperando Vale Vale Corre 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 Vamos Vamos Joder, tío Madre mía Vamos ya, tío Avanza ya Por favor No puede Vamos Corre Vamos Joder Es noqueado Madre mía Es que está siempre noqueado, tío Está siempre noqueado Corre, corre, corre Vamos 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 Corre No puede No puede, tío Si es que está muy gordo, tío No puede No me agarres Madre mía Y me noquea en serio, tío Madre mía De verdad No puedo O sea Es imposible, tío O sea Soy una asquerosa Basocia, tío Pero no puedo, chicos Ya está No puedo, tío No puedo, tío O sea, no, no puedo No puedo, joder No puedo, tío No puedo Es imposible Hago lo que hago No puedo Dios Qué asquerosía de juego, tío Qué asquerosía de juego De verdad Me Me tiene ya tan alto Está asqueroso ya, tío Ya empezamos, tío Ya empezamos Venga Empezamos muy bien Muchas gracias Venga, vamos Venga A tu A tu casa A tu casa No No me hace Venga Madre mía, tío O sea Madre mía Métale Joder A ti sale A ti sale Ven aquí Nada Uuuh Uuuh Qué asco, tío Nada ¿Pero qué haces? ¿Qué dices? Se ha noqueado el solo No puedo No puedo pasar No puedo pasar, tío Mira Esto ya Esto Esto ya está En narices ya De esto, tío De verdad No puedo pasar, tío No puedo pasar Me está esperando el asqueroso Dios como yo Tenga esa ventaja Madre mía, tío No No, no, no No Engánchate Engánchate No se engancha No puedo más, tío No puedo más, tío Último intento Y si no Que le jodan Que le zurzan Y que le den, tío Último intento No quédalo, tío Si es que no vale Para nada, tío No vale para nada De verdad Van Los dos por mí, tío Venga Al guano Al guano Estoy harto, tío Esto Estoy harto Es que Ya siempre me voy Insatisfecho, tío De verdad Siempre, tío Siempre, joder Ya es matemático, tío Vale, corre Corre Vale Bien Cógelo Llévatelo Llévatelo, tío Llévatelo Vamos Venga, al guano Al guano Nada Hay que mantener Hay que mantener El espacio Vale Vale Venga, al guano No, no, no Vamos No quédalo ya Joder, si es que está Con la altura Está con la altura Corre, corre Vamos Corre, corre Corre No puedo, tío No puedo No puedo No puedo No puedo, tío Joder Me estoy pasando Me estoy pasando muy mal Tío Me estoy pasando muy mal Joder Estoy sufriendo Estoy sufriendo Vamos, vamos, vamos Pégale, pégale Joder A ti sale, tío A ti sale, a ti sale Joder Métele 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 tú también Cógele, cógelo Cógele Cógetelo No puedo No puedo Cogerlo, tío No puedo Cogerlo No puedo Cogerlo Métele, joder Corre Vamos Cógelo Cógelo ¿Qué haces, tío? Esta hue está Codiendo, tío No puede estar ocurriendo Esto, tío No puede estar ocurriendo Corre Vamos Joder, tío Corre, levántate No, tío No Corre, corre, corre Corre Dios No quédale No quédale, por Dios No quédale Vale Cógelo Cógelo ahora Ahora sí Ahora sí Métele un cabezazo Boom Métele 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 Joder Cógetelo Boom Vamos Vamos Corre, corre Ha saltado la pelota Hasta la bola, tío Hasta la bola Hasta la bola ha saltado Joder, tío Madre, cuidado Cuidado, cuidado Vamos Me ha vuelto a bloquear Corre Vamos Vale, vale Escapo Métele, métele Vale Corre Joder Maldito gordo Corre, corre A ti sale, a ti sale Boom Al carajo Estoy Yo sé que me río Yo sé que me río de ti Boom Al atabú Joder Al atabú Entra, entra, obrero El obrero El obrero El obrero Cuidado, cuidado, cuidado Corre Corre, tío Corre, por favor Corre Corre Al guano Al guano Al guano Al guano Vale Uno menos Uno menos Uno menos Joder Madre, cuidado, cuidado Cuidado No Vale, vale Madre, me las bolas Tío, las dos bolas Joder Corre, corre No 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 Por nada No he podido Boom Vamos Y pasa la dos Boom Vamos al carajo Y pasa la dos Le he dado He matado a dos Pero Me he ido a la grande Tío Me he ido a la grande Madre mía Tío Joder Dios mío Chicos Ya sabéis Apoyadlo con el máximo En el posible Suscribiros O sea Yo lo dejo por aquí Porque si no Me va a dar un infarto Tío O sea No puedo más Con este juego Tío No puedo más Madre mía Yo lo dejo por aquí Un saludo a todos Os quiero Y adiós Tío No puedo más Tío Tío Yo lo dejo Tío